Lo primero de todo, aclarar para todas aquellas personas que os lo estéis preguntando, no, no he jugado a Zelda Breath of the Wild, pero igualmente me apetecía traer un dibujo suyo, porque la verdad es que me encanta mucho esta nueva estética que le han dado tanto a Link como a Zelda, y además es un cambio totalmente drástico al otro dibujo que hice hace ya casi un año, o si no un año ya también de Link, que era todo lo contrario a lo que podéis ver en este dibujo, una pose mucho más estática, aquí ya juego con el dinamismo, que es lo que intento conseguir día a día, como bien he dicho, la anterior era muy estática y en general los dibujos que traigo son así, así que intentando salir de mi zona de confort, intento que los personajes tengan más vida, y además en esa otra ocasión no me centré en la estética o la ropa en general de un videojuego en concreto, simplemente cogía lo que me gustaba de cada uno, no tuve una imagen clara de referencia, era un estilo mucho más desenfadado, no estaba prácticamente detallado nada, más infantil en el sentido de que era cabezón, cuerpo más pequeñito, en general un poco un desastre porque simplemente me apetecía hacer algo, pero desenfadado, que tardase muy poco en hacerlo, y ya está. En esta ocasión no, aquí han sido 9 horas, casi 10 de mi vida en esta ilustración, pero quería detallarla, quería jugar con todo, estoy contenta con el resultado, pero sí es cierto que probablemente lo deje unos días y en algún momento vuelva a cogerlo y le meta más detalle, pero es que sentía que quizá he acabado un poco saturada, porque salir de la zona de confort y esforzarse y demás está bien, pero creo que también hay que darnos tiempo y hacerlo poco a poco. Entonces, a día de hoy está terminada, pero no prometo no volver a tocarla. Y para demostrar que he salido de mi zona de confort y que para esto ha sido sudor y lágrimas, os voy a dar también otro consejo que se puede ver en este vídeo. Yo me puse a detallar y no me convencía luego absolutamente nada lo que llevaba y veía imágenes anteriores y decía, jo, es que me gusta mucho más cómo iba antes. Entonces, en vez de pararme y seguir con eso, lo que hice fue coger una imagen del proceso anterior, porque lo que voy haciendo muchas veces es guardar en jpg un poco un walk and progress, un web, lo que subo tanto en Twitter como en Instagram, algunas veces, no siempre, y me las guardo, pues si este archivo era Zelda, pues Zelda 1, Zelda 2, Zelda 3, Zelda 4. Y en algunas entremedias también guardo ese proceso en Paint Tool 6 y acabo teniendo, pues, 20.000 archivos de un mismo dibujo en diferentes momentos del proceso. Teniendo eso, pues pude retroceder. Eso sí, borré las partes de la imagen que la puse por encima, que estaban poco detalladas y que de la parte nueva sí que me gustaba esa parte, y me quedé con las viejas poco detalladas que, estando detalladas, no me gustaban en la de abajo. No sé si me he explicado. Básicamente lo que hice fue decir, basta, no me gusta nada como está, retrocedé, retrocedí, y aunque perdiese dos horas, una hora, me da igual. Prefiero retroceder hasta el punto en el que digo, aquí sí me gusta, y volver a empezar. Y ya está. Es un consejo que parece una tontería, pero a veces es lo mejor. Si no te está gustando, hay veces que vas a seguir, vas a seguir, y cada vez va a ir a peor. Parar, tomar aire, retroceder, y ya está. Otra cosa importante que he hecho en este dibujo es que tenía tanto detalle... Mira, justo es lo que he hecho ahí. Que no se veía profundidad, aunque hubiese planos. Entonces, para dar mejor esa sensación de planos, como me he currado tanto el arco y está en el primer plano, creía que era lo que tenía que estar realmente detallado. Así que, la parte de las piernas, que ya es el segundo plano por debajo, lo que he hecho ha sido darle un poco de desenfoque con el filtro de desenfoque gaussiano de Photoshop. La cara, el escudo y la espada he preferido que no, porque realmente el desenfoque lo he aplicado como si fuese un punto de luz en la cabeza y luego un degradado en círculo. Lo que he hecho ha sido realmente desenfocar todo en una capa por encima y meterle una máscara de recorte con el círculo que acabo de decir. De la misma manera, al final, el fondo tampoco lo he detallado, porque estamos en lo mismo. Tenía tanto, tanto detalle lo que es la parte de arriba del personaje que iba a saturar demasiado meter también el fondo excesivamente detallado. Así que, se intuye que es un poco una ladera de césped, las montañas y ya está, es que no necesita más. Luego también, es cierto que en un momento dado, veis que he metido una capa en overlay naranja, al final ha acabado siendo granate, porque unifica mejor los tonos, no siempre el que crees que va a ir mejor es lo que necesita realmente el dibujo, pero el granate unifica más los tonos azules con los naranjas del fondo. Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!